Aquí en Güemes, Salta, Argentina, y estamos con Sibelina, compañera del científico loco, Bornolio. Dígame, ¿de qué se trató la obra de hoy? Bueno, hola Bornolio, yo soy la ayudanta de él, le encantan las estrellas, y vinimos a ver las estrellas de Güemes, así que bueno... Me encanta soplar las estrellas porque hay que pedir deseos, y soplar las estrellas y cada vez soplarlas para que todo cambie. Sí, y pedir muchos deseos para que se cumplan todos, todos, todos. Y bueno, si quieren pueden mirar una estrella y pedir deseos como... Sublike. Ese es mi hijo más chiquitito. Pedir deseos como que el teatro sea cada vez más abundante y nos enseñe más. Sí, y les agradecemos a ustedes acá en Güemes a todos que vinieron, los chicos la pasaron bien, nosotros la pasamos bien, y los invitamos para la próxima, nosotros somos de Catamarca, de la Comedia Catamarqueña, y espero volver acá, volver con Bornolio y estar de nuevo haciendo estas funciones y que todos sueñen. Así que muchas gracias a los organizadores de la fiesta INT, Cultura, Provincia, Salta, muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Me voy a casar! ¡No, no, 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 Gracias.